Concha mi madre. Me voy para acá y el sol viene para acá y ahí hay sombra, boludo. ¿Vos me estás cargando? ¿Vos me estás cargando, boludo? ¿Qué cosas salen 5? ¿Salen 5 la de Duki? Confíame, confíame en esa data, lean. Si Léa me confirma esa data, me voy corriendo. Dejar Silvio en un costeito y poner acostado a la sol. A ver. No, no quiero que me la confirme, lean. Mis arabes están en Instagram transmitiendo en vivo. No, tengo que ir a la casa a escuchar la visada de la sesión de Duki. A la mierda del gimnasio. A la mierda del gimnasio, gente. No. Es la sesión más esperada de todas. Va a salir ahora en la sesión. Va a salir ahora. Va a salir ahora. Y no voy a llegar. Es la más esperada de Duki. No puede ser, Duki y Bizarrap. Son los mejores artistas. No puede ser. No. Estoy muy cansado. Estoy muy cansado. Tengo que seguir. Tengo que seguir. Tengo que ir a hacerlo por el Tommy que tenía 16 años. El Tommy 2016. El espíritu vivo. Amigo. No voy a llegar. No voy a llegar. No voy a llegar. Por el Duki. Paso y ahora en la sesión. Sale ahora en la sesión. Sale ahora. No. No. No puedo parar. No puedo parar. No puedo parar, gente. No puedo parar. No puedo parar. Dale, Domi. Dale, dale. Solo por Duki. Solo por el Duki. Solo por el Duki. Ya llegó. Ya llegó. Ya llegó. Ya llegó. A ver, dale. Ya llegó. Ya llegó. Ya llegó. Falta un minuto. No puede ser. No puede ser. No puede ser. No. No voy a llegar. Ni en pedo. No. Me falta el aire. No voy a ir. Ya. Tengo que seguir. Tengo que seguir por Duki. No se llegó. Último pique. Último pique. Último pique. Amigo, no puedo más, no puedo más, no puedo más, no puedo más, no puedo, amigo, estoy muy cerca igual, vamos, tres, último pique, dos, dos, uno, vamos, por Duque, Ibiza Rafa, por Duque, Ibiza Rafa, por Duque, te voy a escuchar amigo, esperé mucho tiempo por esto, esperé mucho tiempo por esta sesión, no puedo parar una corrida de mierda, no me va a ganar, no me va a ganar ni en pedo, el gimnasio, que esperé, yo lo esperé mucho tiempo, es ahora, es ahora, es ahora, ya llego, 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 ya llego la casa gente, ya sale en YouTube, vamos, si, tengo que perder la pesquilla, ya si, 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 ya es ok, ya es ok, ya es ok, ya es ok. Ahí, la mano de un lado. Me pasa la pesquilla. Me pasa la pesquilla gente, ahí vengo. No. 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 Gracias.